¿Cómo te llamas? Paul González ¿Pol González? ¿De dónde eres? De El Pón de Vilumara y Rocaforte, es un pueblo que está al lado de Manresa Muy bien ¿Y con quién has venido? Con mi madre ¿Está ahí detrás? Sí ¿Lo está pasando mal? Me encanta ¿Qué vienes a hacer? Yo nada Yo soy bailarín y coreógrafo Pero hoy van a actuar mi madre y su grupo Muy bien Toma ya Adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!